Tenemos que establecer un contacto porque el tema del combustible está dando que hablar Solán. Ahora decir qué es lo que va a pasar, jornadas de movimiento e incluso tensión, dirámos este lunes ya nos comentan las novedades. Raúl, Raúl, ¿cómo estás? Hola Sol, hola Chiche, es así, aquí nos encontramos en Villa Elisa, en la planta central de la emblema estatal, en este caso Petro Parm, ante esta ley que se va a tratar hoy en Diputados. Los camioneros que dicen no a esta ley, sin embargo, los camiones cisternas de los emblemas privados dicen sí porque entienden que es una competencia desleal lo que está haciendo Petro Parm con relación a los precios. Y aquí vemos ya cerrada la media calzada de la avenida Defensores de Villa Elisa y esto ocasiona una lentitud ya en el tránsito. Avenida Defensores del Chaco y el otro es la calle María Auxiliadora. También ya está cerrada media calzada, los camioneros que transportan, en este caso, combustible, los camiones cisternas, de esta manera ya se van agrupando. Decía uno de los representantes, vamos a dar paso a cinco camiones cisternas de la emblema estatal, para luego ya no, vamos a cerrar completamente. Pero desde la Policía Nacional están garantizando el libre tránsito para que puedan pasar. Vamos a recorrer un momentito por la avenida Defensores del Chaco para de esa manera ya mostrar esta fila que es interminable realmente, que de esta manera están copando los camiones cisternas, pidiendo por supuesto que sea una competencia sana, por decirlo de esta manera, y no que haya tanta diferencia en los precios, alegando ellos de que hace tiempo no están trabajando debido a esta diferencia de precios que existe en estos momentos. Vamos a ver si podemos conversar con algunos representantes, a ver qué nos pueden decir. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Va Laporte? Va Teguidolo. Ahí tenemos el representante. ¿Quién es el representante? Vamos a ver si podemos hablar con uno de los representantes que están ahí en reunión para decidir qué es lo que van a hacer. Lo cierto y lo concreto es que en estos momentos ya se está cerrando media calzada aquí sobre la avenida Defensores del Chaco y vamos a conversar con ellos para ver cuál es la decisión que van a tomar de continuar esto porque ya dicen que no están trabajando, están vendiendo poco. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Podemos conversar con usted para hablar acerca de esta movilización? Sí, sí. ¿Cómo están? Buenos días. ¿A qué se debe esta medida? La medida es sencilla. La medida es que queremos igualdad para todos. Hay compañeros hoy en día que nos están trabajando hace 15 días y necesitamos que todos seamos paraguayos. Todo el subsidio tiene que ser para los paraguayos en sí. Que haya subsidio para todos o para nadie. Porque si no, no trabajamos, querido. Muchas gracias. Hay mucha diferencia. Muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Ahí está entonces la declaración de uno de los representantes que haya subsidio para todos o para nadie. Esa es la frase que retuma un poco y lo que se saca a relucir aquí en la zona de Villa Elisa y esto va a seguir hasta que tengan una respuesta por parte de los diputados que van a tratar hoy esta ley muy importante. Hay opiniones divididas, pero al fin y al cabo vamos a ver qué es lo que deciden y de acuerdo a eso ellos van a estar tomando esta medida. Ya media calzada está cerrada sobre la avenida Defensores del Chaco. La gente que toma esta importante avenida hay que tomar los recaudos pertinentes como para poder circular por la zona, Chiche, compañeros. Raúl, Chiche, va a ser trascendental lo que pasó hoy en el Congreso, así que vamos a estar atentos a eso y cómo reacciona. O sea, la reacción en cadena, ¿verdad? A medida de cuál sea la medida que se tome hoy. Como consecuencia de lo que se pueda dar, hay que mencionar que en diputados ya están representantes camioneros reunidos con Pedro Aliana, ya se están generando las reuniones en este momento, siendo las 9 y 12, así que veremos qué decisiones toman para saber cuál va a ser la, obviamente, la situación que van a tener los que van a viajar en Semana Santa, porque los camioneros están tomando una postura, los camiones cisternas también. Entonces, desde el sector privado y el sector público están ahí en un enfrentamiento que veremos quién gana esta pulseada. Exactamente. Gracias, Raúl. Vamos a estar atentos a tu señal en otros servicios informativos. Gracias, Raúl, atentos. La mía es la voz.